Quis que ya los valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendoso Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morirse lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indolita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y al fin la exclucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos el vida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible El derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Siempre debo saludar, saludar, saludar Siempre debo saludar, saludar Los modales debo demostrar Siempre debo saludar, saludar Muy buenos días profe Carmen ¿Como estas? Muy bien profe Raisa, muy buenos días Distinguidas familias y maestras Que feliz es iniciar el día cargado de aprendizaje dispuestos para ustedes Así es profe Carmen Siempre dándole gracias a Dios Por permitirnos estar aquí Compartir con ustedes Una nueva aventura de aprendizaje Así que niños y niñas Busquen su plan mensual Para continuar con nuestras actividades Siempre debo saludar, saludar Siempre debo saludar, saludarlos El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparar las cositas Y aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparar las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora La hora llegó, ya voy a estudiar La hora llegó, ya voy a estudiar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Esta semana estará muy interesante Porque continuamos realizando actividades complementarias Para enriquecer algunas actividades de tu plan mensual número 4 Por lo que hoy recordaremos los comercios Donde compramos los alimentos frecuentemente Además, separaremos y formaremos palabras Así que queridas familias, que no se diga más A ponernos muy cómodos para continuar con nuestros aprendizajes Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entraron El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manternos sanos, es mucho mejor Latando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entraron Lejitos, lejitos, lejitos del COVID A lavarse las manos niños El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entraron Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entraron Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Apreciadas familias que nos acompañan cada día En esta hermosa aventura de aprendizaje En esta semana estaremos realizando Actividades complementarias para enriquecer Algunas actividades que ya hemos realizado En el cuadernillo número 4 Iniciaremos con la primera actividad Una calle para mirar con atención Donde jugaremos al veo veo y recordaremos Los diferentes comercios donde se compran Y se venden diferentes tipos de alimentos Para la segunda actividad jugaremos A dar palmadas por cada sílabas Y descubriremos cuantas sílabas Tiene la palabra lechosa, la palabra piña Y la palabra mango Esta actividad se encuentra en el anexo de la página Número 53 de tu cuadernillo Para la última actividad formaremos un rompecabezas Con imágenes recortadas Y contaremos también la cantidad de sílabas Que tienen cada una de esas palabras Para guiarse en esta actividad Deben buscar en el anexo de la página Número 55 de su cuadernillo número 4 Los recursos que van a utilizar para esta actividad Son los siguientes Tu plan mensual Lápiz de carbón Lápices de colores Una hoja en blanco Y tijeras Así que niños y niñas Busquen su plan mensual Estén bien animados Porque estas actividades Apenas comienzan Tejo del día De su directora Elvira Nuestros padres Nuestros padres Nos aman y nos cuidan Por eso Debemos tener la confianza En ellos Porque siempre van a querer ayudarnos Y harán lo posible Porque tengamos todo lo que necesitemos Así que Si algo nos preocupa Si queremos saber algo Si algo ha pasado Debemos tener la confianza De conversarlo con nuestros padres Ellos siempre siempre Van a querer lo mejor Para nosotros Hasta la próxima Distinguidas familias y maestras Hoy estaremos realizando Actividades complementarias Para enriquecer Algunas actividades del plan mensual Número 4 Que ya hemos realizado Niños y niñas Ustedes recuerdan La actividad Número 1 Una calle para mirar con atención La tarea 1 Los comercios ¿Lo recuerdan? Que bueno Porque hoy Recordaremos Los lugares Donde nuestros familiares Compran los alimentos Con frecuencia ¿Donde tus padres Compran sus alimentos? ¿Recuerdas Cómo se llaman Esos comercios? ¿Qué venden Esos comercios? Comenta con el adulto Que te acompaña en casa Así es Profe Carmen Niños y niñas Para recordar Esos comercios ¿Qué les parece Si jugamos Al veo veo? Sí Esa actividad Ya ustedes la conocen Pero antes Deben de buscar Una hoja en blanco Para anotar La cantidad de cosas Que vamos a identificar En la imagen Aquí también tengo La banda numérica Para identificar El número Excelente Y en esta hoja en blanco Tengo escrito Algunas cosas Vamos a leerlas Comercios 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 Vendedores 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 Vendedoras 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 Compradores 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 Compradoras 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 Ahora van a observar la siguiente imagen que se proyectará en pantalla. Esa imagen la pueden buscar en su cuadernillo número 4, página 5, día 1, semana 1. ¿Ya le están observando? ¡Qué bueno! Empecemos a jugar. Veo, veo lugares de ventas. ¿Lugares de ventas? Sí, ¿cuántos lugares de ventas ustedes pueden ver? Vamos a ver la imagen para contar esos comercios que tiene la imagen. Uno, dos, tres, cuatro comercios tiene la imagen. Muy bien. Ahora dile al adulto que te acompaña en casa el nombre de cada uno de esos comercios y que se venden allí. Ya le comentaste al adulto cómo se llaman. Vamos a ver nuevamente. ¿El mercadito? Sí. En el mercadito Proferraiza se venden frutas y vegetales. Exacto. También está Gran Pastel Panadería. Ahí se vende pan, pasteles, donas. Ay, 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 galletas. En la imagen también está el comercio colmado don Julio. Colmado don Julio. Se puede observar en la imagen que venden huevos, pero además arroz, habichuelas y otros productos. Chocolates. Así es. Excelente. Muy bien. Y hay una vendedora que está vendiendo, ustedes saben qué, ¿verdad? ¿El qué? Helados. Muy bien. Yo sé que a los niños les gustan mucho los helados. Así es, Proferraiza. Muy bien. ¿Cuántos comercios pudimos identificar en la imagen? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Vamos a utilizar la banda numérica para identificar el número cuatro. Cuatro. Empecemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Voy a marcar el número cuatro con este palito de madera. Muy bien. Y aquí, donde dice comercios, voy a escribir la cantidad de comercios que pudimos identificar. Cuatro. Muy bien. El número cuatro. Muy bien. Voy a escribir aquí. El cuatro. Excelente. El número cuatro. Muy bien. Seguimos jugando. Vamos a observar nuevamente la imagen. ¿Ya la están observando? Sí. Muy bien. Veo, veo. ¿Qué ves? Vendedores. ¿Cuántos vendedores ustedes pueden ver? Vendedores. Vendedores. Proferraiza. Observamos en la imagen un vendedor en el mercadito y un vendedor en el colmado, don Julio. Hay dos vendedores. Muy bien. Vamos a utilizar ahora la banda numérica. Vamos a identificar el número dos. Dos. Contamos desde el inicio. Empecemos. Uno, dos. Muy bien. Marcamos nuevamente el número dos y vamos a escribir en la hoja donde dice vendedores. ¿Cuántos vendedores hay? Dos. Dos. Muy bien. Vamos a escribir aquí el número dos. 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 Excelente. Niños y niñas, ustedes pueden ir realizando esta actividad junto con nosotras. Así es. Continuemos observando. ¿Ya están observando la imagen? Sí. Qué bien. Veo, veo. Compradoras. Compradoras. Bueno, y vendedoras. Primero vendedoras. Veo, veo. Vendedoras. Vendedoras. A ver, a ver. En la imagen, vendedoras. En Gran Pastel Panadería hay una vendedora. Una vendedora. Y una segunda vendedora, la número dos, está vendiendo helados. Entonces tenemos una en el Gran Pastel y otra vendiendo helados. Serían dos vendedoras. Dos vendedoras. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaba el ganchito puesto? ¿En qué número? En el dos. En el número dos. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí mismo. Ahí mismo. Y vamos a escribir el número dos aquí donde dice vendedoras. Muy bien. Vendedoras. Y van a escribir el número dos como puedan. Dos. Muy bien. Excelente. Hay dos vendedoras. Seguimos jugando. Observemos la imagen nuevamente. Ahora sí. ¿Cuántos compradores o cuántos compradores ustedes pueden ver? Compradores, compradores. Compradores. ¿Cuántos compradores ustedes pueden identificar en la imagen? En la imagen podemos identificar un comprador con una funda de pan. Al lado está su hijo y otro comprador que está con su hija comprando helados. Hay dos compradores. Muy bien. Vamos a identificar en la banda numérica el número dos. ¿Qué número sigue marcado? El dos. El número dos. Uno, dos. Vamos a dejar nuevamente el ganchito de madera ahí. Y vamos a escribir el número dos donde dice compradores. Muy bien. Compradores. Hay dos. Dos. Dos compradores. Muy bien. Continuemos jugando. Muy bien. Observe la imagen. Veo, veo. ¿Qué ves? Compradoras. Compradoras. ¿Cuántas compradoras ustedes pueden ver? A ver, a ver. En el mercadito hay una compradora. Sí. Y otra compradora, la número dos, está en el colmado Don Julio. Muy bien. Entonces hay una y dos compradoras. Excelente. Excelente. Entonces, continuemos identificando el número dos en la banda numérica. ¿Qué número continúa marcado? ¿Qué número? El número dos. Muy bien. Vamos a escribir el número dos aquí en la obra. En la banda numérica. ¿Dónde dice compradoras? ¿Cuántas compradoras pudieron identificar? Dos. Muy bien. Continuamos escribiendo entonces el número dos. Excelente. Dos compradoras. Continuamos jugando. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Yo creo que esta no la van a adivinar. Tú verás que sí. ¿Tú crees? Claro. Sí, está súper fácil. Veo, veo. ¿Qué ves? Animales. Animales. Animales en la imagen. Niños y niñas, ayúdennos a buscar los animales o el animal en la imagen. Muy bien. ¿Lograste encontrarlo? ¿Ya lo viste? ¿Encontrarlo? Sí. A ver. Muy bien. En la imagen veo un perro. Muy bien. Un animal. Entonces, vamos a identificar en la banda numérica, ¿qué número? Si vimos un animal. El número uno. Muy bien. Contemos. ¿Contemos? Uno. Uno. Muy bien. Marcaré el número uno. Y aquí, donde dice animal, ¿qué número voy a escribir? El uno. El número uno. Excelente. Muy bien. Observen bien, niños y niñas, para que nos ayuden. Continuamos jugando. Observen la imagen. Ay, ay, ay. Profe Carmen. Dime, profe Raiza. Observo. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo niños. Niños. ¿Cuántos niños hay en la imagen? ¿Cuántos niños ustedes pueden ver? A ver, a ver. ¿Ya lo identificaste? ¡Qué bien! Vamos a ver. Uno, que está con la señora que tiene unas bolsas en la mano. Sí. Dos, el que está con el papá comiendo donas. Profe Raiza, hay uno, dos niños. Dos, dos niños. ¡Muy bien! Continuamos identificando el número dos en la banda numérica. Si en el palito anterior estaba colocado en el número uno, ¿qué le sigue? El dos. El dos. ¡Muy bien! Vamos a escribir nuevamente... El número dos. El número dos. Aquí donde dice niños, porque hay dos niños. Muy bien. Continuemos jugando. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo niñas. Niñas. ¿Cuántas niñas ustedes pueden ver? Muy bien. Veo una niña que está en el mercado junto a su mamá y otra niña que está al lado de la señora que vende helados. Entonces hay una, dos. Dos niñas. Dos niñas. Dos. Muy bien. Vamos a ver en la banda numérica el número dos. Uno, dos. Muy bien. Y escribiremos el número dos aquí donde dice niñas. Gracias, profe Carlos. Muy bien. Excelente. Ya estamos finalizando. Casi, casi. Observen ya por última vez la imagen. A ver, a ver, a ver. Veo, veo. ¿Qué ves? En el fondo de la calle. En el fondo de la calle. Unos edificios que no son comercios. ¿Qué son? Observen bien. ¿Ya los encontraron? Sí. Muy bien. Profe Raisa, en la imagen se observa la escuela. Sí. Y la iglesia. Excelente. Muy bien. Realicen esta actividad con el adulto que les acompaña en casa. Y que no se les olvide colocar su nombre en la hoja para luego guardarla en la caja de evidencias. ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulay, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me encanta merendar! ¡Ja, ja, ja! Un guineíto, galletita y un bolito de jugándulas, ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, solita, me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el dineíto, sí, mucho, pero nada, es como un rico huesito. Y le podemos echar cachu, sí, ¡Ja, ja, ja! Y todos a merendar, ¡Ja, ja, ja! Y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se la vete a Firulay. Y se la vete a Firulay. Gracias por ver el video. Es momento de tomarnos un breve descanso y ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También voy a querer un tomate. ¿Cómo son los tomates? A cinco. Y... Lo voy a ordenar de menor a mayor. Ahora mismo son... Uno... Dos... Tres... Ocho... Ocho... Nueve... Diez... Así que se hace en el pañuelo. Apreciadas familias... Recordarles... Que la actividad que vamos a realizar ahora es una actividad complementaria para enriquecer la actividad que ya habíamos realizado en actividades anteriores con los niños en su cuadernillo número 4. ¿Recuerdan la actividad número 5, nuevas palabras, nuevas sílabas? Sí. ¿La recuerdan que se encuentra en la página número 20? Donde conocimos más sobre las sílabas que forman las palabras y además jugamos a dalparmadas por cada sílaba. Claro. ¿La recuerdas? Muy bien. La actividad que vamos a realizar ahora se desprende de esa actividad. O sea, es una actividad complementaria. Pero antes, ¿qué les parece, niños y niñas, si cantamos una canción? Muy bien. Me parece muy buena idea, profe Ralf. Y como tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Frutas. Frutas. Muy bien. ¿A quiénes le gustan las frutas? A mí. A mí. Muy bien. La canción se llama El baile de la fruta. Párense y vamos a cantar esta canción a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. Melocotón. Melocotón. Melocotón, melocotón, melocotón. Melocotón, melocotón, melocotón. Paran, paran, pam, pam. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. Melocotón. Melocotón. Melocotón, melocotón, manzana. Melocotón, melocotón, manzana. Paran, paran, pam, pam. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. Melocotón, 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 manzana, pera. Melocotón, melocotón, manzana, pera. Paran, paran, pam, pam. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. Melocotón. Melocotón. Melocotón, melocotón, manzana, pera, piña. Melocotón, melocotón, manzana, pera, piña. Paran, paran, pam, pam. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. Melocotón, 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 manzana, pera, piña, plátano. Melocotón, melocotón, manzana, pera, piña, plátano. Paran, paran, pam, pam. Esto es el baile de las frutas. Esto es el baile de las frutas. melocotón, 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 melocotón. ¡Muy bien! ¿Les gustó la canción? Claro que sí, profe Raisa. ¿Cuál de esas frutas que acabamos de mencionar es tu favorita? La pera, la manzana, el plátano o guineo, la piña, ayayay, ¿cuál? El melocotón. ¡Excelente! Muy bien. Para continuar con nuestra actividad van a buscar el anexo de la página número 53 que se encuentra en su cuadernillo número 4 para que juntos con nosotras realicen esta actividad. Niños y niñas, observen esta imagen. Observen bien. ¿Saben cómo se llama esta fruta? Claro que sí. Muy bien. Esto es una lechosa y aquí dice lechosa, lechosa. Voy a mover esto por aquí. Muy bien. Vamos a colocar esta imagen por aquí. Y esta otra imagen. ¿Saben qué fruta es? Sí. ¿Cuál? Esto es muy bien. Una piña. Y dice piña, piña. Y esta imagen, ¿saben qué fruta es? Claro que sí. Muy bien. Es mango. Y dice mango, mango. Niños y niñas, ¿qué les parece si ahora separamos en sílaba cada una de estas palabras? Me parece muy bien, profe Karen. Vamos a separar en sílaba la palabra lechosa, la palabra piña y la palabra mango. ¿Recuerdan que en actividades anteriores dábamos aplauso por cada sílaba? Sí. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cuántas palmadas doy al decir la palabra lechosa? Pongan mucha atención para que nos ayuden. ¿Listos? Le-cho-sa. ¿Cuántas palmadas di? Tres. Muy bien. Vamos a identificar en la banda numérica el número tres. Uno, dos, tres. Vamos a colocar aquí con el clip de ropa el número tres. Ahora observemos bien esas sílabas. Vamos a buscarla con las tarjetas de sílabas. Muy bien. Vamos a buscar la primera sílaba que es le-le. La segunda sílaba es cho-cho. Vamos a colocarla aquí. Y la tercera sílaba es sa-sa-sa. La palabra lechosa, lechosa, tiene tres sílabas que son le-cho-sa. Le-cho-sa. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántas sílabas tiene la palabra piña. Piña. Vamos a mover todo esto para acá para así colocar la imagen de la palabra piña. Muy bien. ¿Están atentos? ¿Cuántas palmadas doy al decir la palabra piña? Pongan atención. Pi-ña. Pi-ña. ¿Cuántas palmadas doy? Dos. Uno y dos. Muy bien. Dos palmadas. Podemos ayudarnos con la banda numérica para identificar el número dos. Uno, dos. Dos palmadas dimos al decir la palabra piña. Y las sílabas de la palabra piña son... La primera sílaba es pi. Y la segunda, ña. Ña. La palabra piña tiene dos sílabas. Dos sílabas que son pi-ña. Pi-ña. Muy bien. ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra mango? Practiquen en casa. Ya lo practicaste. ¿Cuántas? Vamos a identificar la palabra mango. ¿Cuántas palmadas doy al decir la palabra mango? Man-go. ¿Cuántas palmadas sí? Dos. Dos. En la banda numérica identificamos el número dos. Muy bien. Uno y dos. Porque la palabra mango tiene dos sílabas. que son la primera sílaba es man y la segunda sílaba es go. La palabra mango tiene la sílaba man y la sílaba go. Para decir juntas las dos sílabas mango. Muy bien, niños y niñas. Muy buen trabajo. Excelente. Niños y niñas, recuerden buscar en el anexo, que es la última hoja, página número 53, y podrán realizar con el adulto que les acompaña esta actividad y divertirse. Aprovechen este tiempo para tomar un poco de agua, porque enseguida volvemos. Ya estamos de regreso para continuar aprendiendo y divirtiéndonos. Distinguidas familias, continuamos realizando actividades complementarias para enriquecer algunas actividades que ya realizamos en nuestro plan mensual número 4. Niños y niñas, recuerdan la actividad número 1, las palabras y sus sílabas, las recuerdan desde la tarea 1 a la 4, que se encuentra en la página 15 a la 16. Yo sé que las recuerdan. Ahora, vamos a observar estas imágenes. Observen bien. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué fruta es esta? Muy bien. Es un tomate y dice tomate. Tomate. Muy bien. Y esta otra imagen. Observen bien cómo está el tomate. ¿Cómo? Muy bien. El tomate está partido en sílabas, en tres sílabas. Y la primera sílaba es to. La segunda, ma. Y la tercera, te. Ahora observemos estas tarjetas. Sí, profe Carmen, antes recordarles a los niños que esta actividad se encuentra en el anexo de la página número 55. Búsquenla para que juntos con nosotras realicen esta actividad. Aquí podemos ver la imagen del tomate que está partido en tres, que se encuentra en los recuadros. Ustedes, con la ayuda del adulto que les acompañan, van a recortar cada uno de esos recuadros. ¿Qué van a hacer después? Van a recortar las líneas segmentadas para luego formar la palabra en sílabas. Iniciamos primero. ¿Que puedo sostener? Sí, por favor, con mucho cuidado. Van a recortar las líneas segmentadas. Muy bien. Del tomate. La primera parte. Muy bien. Con mucho cuidado. ¿Damos? Ok. Ok. Muy bien. Gracias, profe Carmen. Ahora, la segunda parte del tomate. Van a recortar toda la línea segmentada. Con mucho cuidado. Muy bien. Y ya aquí está el tomate partido en cuanto. Muy bien. En tres, con cada una de las sílabas que forma la palabra tomate. Muy bien. Muy bien. Vamos a observar aquí. Tomate. ¿Cuál es la primera sílaba? Muy bien. La primera sílaba es... To. ¿Cuál es la segunda sílaba de la palabra tomate? Muy bien. Aquí está. Ma. La vamos a colocar aquí. Y la tercera y última sílaba. ¿Cuál es? Muy bien. Te. Y ya aquí está formada la palabra tomate. Que tiene cuántas sílabas? Tres. Muy bien. Toma. Te. Muy bien. Niños y niñas, ¿escucharon cuántas sílabas tiene la palabra tomate? ¿Cuántas? Escuchen otra vez. To. Ma. Te. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Muy bien. Ahora observen la siguiente imagen. ¿Saben qué es? Observen bien. Ya la identificaron. Conversen con el adulto que les acompaña en casa. Muy bien. Esto es un pepino. Ahora vamos a formar la palabra pepino con cada una de sus sílabas. Así es. Aquí, niños y niñas, sí me tienen que ayudar. Observen bien para que nos ayuden. Vamos a ver cuál es la primera sílaba de la palabra pepino. ¿La recuerdas? Muy bien. La primera sílaba es pe. Vamos a buscar. Aquí está la primera sílaba. Muy bien. ¿Cuál es la segunda sílaba? Pi. Pi. Y la última sílaba es... No. Y ya aquí está formada la palabra pepino. 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 Muy bien. Niños y niñas, observen la siguiente imagen. Obsérvenla bien. ¿Qué imagen es esta? ¿Qué fruta? La identifican, ¿verdad? Claro que sí. Una piña. Piña. Y aquí dice piña. Piña. ¿Cómo está la piña? Piña. La piña está partida en dos. Muy bien. Porque la palabra piña tiene dos sílabas. Pi-ña. Ahora vamos a cortar en dos la palabra piña. Recuerden que lo van a hacer con mucho cuidado por la línea segmentada. Bien. Con la tijera que tiene puntas redondas, profe Raisa. Así es. Para que los niños puedan realizarla con mayor comodidad y menos peligro. Muy bien. Entonces, profe Carmen, niños y niñas, como la palabra piña está cortada a la mitad, quiere decir que tiene cuántas sílabas. Dos sílabas. Dos sílabas. Muy bien. La primera sílaba es pi y la segunda es ña. Y aquí está formada la palabra completa. Piña. Muy bien. Piña. Ahora observen la siguiente imagen que tenemos aquí. Esta es muy fácil. ¿Qué imagen es esta? ¿La identifican? ¿Cuál? Muy bien. Es una mano. Y dice mano. Mano. Y en esta otra imagen, ¿qué logran observar? ¿Cómo está la mano? Muy bien. La mano está partida en dos. Porque tiene dos sílabas. La primera sílaba es ma. Y la segunda, no. Muy bien. Vamos a buscar las sílabas que forman la palabra mano. Vamos a ver, a ver. ¿Cuál será la primera sílaba? La primera es ma. Muy bien. Y la segunda, no. Y aquí está formada la palabra mano. 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 Muy bien. Niños y niñas, observen ahora la siguiente imagen. Obsérvenla bien para que nos ayuden porque ya ustedes saben lo que les vamos a preguntar. ¿Saben qué es? ¿Qué es? Muy bien. Es una papa. Y aquí dice papa. Papa. Y en esta otra imagen, ¿qué observan en esta otra imagen? ¿Cómo está la papa? ¿Cómo? La papa está partida en dos. Muy bien. ¿Por qué está partida en dos la papa? Ustedes saben ya. Muy bien. Porque la palabra papa tiene dos sílabas. La primera sílaba es pa. Y la segunda también es pa. Se repite la misma sílaba. Muy bien, profe Carme. Y como la palabra papa tiene dos sílabas, vamos a buscar esas sílabas que forman la palabra. Bien. Muy bien. Aquí tenemos la primera, que es pa. Y la segunda, pa. Y ya está formada la palabra papa. Muy bien. Excelente, niños y niñas. Muy buen trabajo. Y para finalizar, vamos a ver la última imagen. ¿Están listos? ¿Qué está pasando en esta imagen? Lo hemos trabajado en actividades anteriores. ¿Saben qué está pasando? Comenten con el adulto que les acompaña en casa. Muy bien. Observen. Aquí dice sembrar. Sembrar. Porque en la imagen se observa que se está sembrando. Observen esta imagen. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sembrar? ¿Cuántas? Ya ustedes la saben muy bien. Dos sílabas. Sembrar. Sembrar. Muy bien. Vamos a formar aquí la palabra sembrar. La primera, sem. Y la segunda, brar. Muy bien. Ya aquí está formada la palabra sembrar. Excelente. Niños y niñas, con el adulto que les acompaña en casa, realicen esta actividad. Y además, ustedes pueden hacer un dibujo de la mano, la papa, la acción o el fruto vegetal que más les gustó. Ay, profe Carme. Aquí tenemos. Aquí yo hice mi dibujo y tú también, profe Carme. Sí, profe Raisa. Yo dibujé una mano, que fue lo que más me gustó. Y la profe Raisa dibujó. Una piña, que fue lo que más me gustó. Pero ustedes pueden dibujar lo que más les gusta. Y además, voy a escribir mi nombre, Carme. Carme. A esta imagen también les vamos a escribir el nombre. Aquí debajo tiene el nombre Carme. Y aquí arriba vamos a escribir la palabra mano. Y seguimos nuestro recorrido. Ahora, acompañado de mi amiga Fianma. Hola, Fianma. Hola, Luda. ¿Cómo estás? Muy bien. Saluda a todos mis amigos que te están bien. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Hola. Dime, Fianma. Estamos ahora mismo en la sala número 2, que se llama Planeta Tierra. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues en esta sala aprendemos sobre nuestro bello planeta, llamado Tierra, que es nuestro hogar. Aprendemos cómo está compuesto, qué podemos encontrar en él y también cómo podemos cuidarlo. Muy bien. ¿Y qué hay por ahí? Por allá tenemos algo que son los continentes, donde explicamos primero cómo estaban todos unidos, pero luego por movimientos de la tierra se fueron separados y se formaron los continentes. Muy bien. Y ahora hay diferentes continentes por ese movimiento. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Esas son las placas tectónicas. Que se mueven. Que se mueven y hacen que la tierra se vaya moviendo. ¿Y por aquí qué tenemos de este lado? Bueno, de este lado tenemos ejemplos de rocas y minerales que componen nuestro planeta. Y de hecho tenemos un mineral muy importante que vemos solamente aquí en nuestro país. Yo sé cómo se llama. ¿Y cómo se llama? Larimar. Excelente. Así mismo es. ¿Y qué más podemos aprender en esta sala del planeta Tierra? Bueno, tenemos un simulador de terremotos muy divertidos que tenemos aquí para que los niños sientan cómo se mueve la tierra. ¿Y yo puedo subir para saber? Claro que sí, puedes subir. Ay, acompáñenme amigos. Vamos a experimentar a ver qué se siente ese movimiento de que hubiera un terremoto o un temblor de tierra. Exactamente. Muy bien. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Así se siente un temblor en la escala 3. Me sujeto para no caerme. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Queridas familias y maestras, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. Niños y niñas, recuerden que las actividades que estuvimos realizando se encuentran en el anexo de la página número 53 y 54 de tu cuadernillo. Esta actividad, ¿la recuerdan? ¿Dónde dibujamos y coloreamos lo que más nos gustó de esta actividad? Sí. Muy bien. Y formamos cada una de esas palabras con estas sílabas. Utilizando estas tarjetas que están en el anexo 55. Niños y niñas, recuerden y familias que si no han podido realizar alguna de las actividades que hemos estado preparando para ustedes, pueden buscar en la plataforma de YouTube, escribiendo Ministerio de Educación y en los videos buscar el grado preprimario. Y ahí encontrarás todas las actividades que hemos estado realizando para ustedes. Así es. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Si Dios quiere que la pasen bien! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos ¡Para mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más guantes de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Que va a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A con le gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana, 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 mañana Mañana a King Mañana a King ¡Hasta mañana! ¡No!